Este grupo es el segundo que recibe formación en el marco del proyecto, lo que conforma un total de 134 jóvenes en la comarca que ya han iniciado su itinerario personalizado en el marco del programa integral de cualificación y empleo, para bien mejorar sus oportunidades de encontrar empleo o bien orientar su vocación hacia la creación de su propia empresa. En ese sentido los planes están diseñados a medida del perfil, intereses y grado de cualificación y capacitación del joven. Todo el programa está enfocado a cubrir necesidades que demandan las empresas y a mejorar las aptitudes y habilidades del joven participante. El itinerario arranca con su inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La Cámara es punto de inscripción. Una vez que los jóvenes se incorporan al programa inician el plan de capacitación. Tras recibir orientación vocacional necesaria para conocer sus perfiles e intereses se incorporan a un programa de formación troncal obligatorio destinado a mejorar sus habilidades idiomáticas y en el ámbito de las nuevas tecnologías. Los jóvenes y empresas interesadas en conocer más detalles sobre el PICE de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar pueden obtenerlos dirigiéndose a las oficinas de su sede situada en el Paseo de Cornisas y Número en Algeciras o bien a través del teléfono 956 64 69 00.